¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a los Plim Plim Juegos! ¿Abrimos juntos la caja de sorpresas? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Son huevos sorpresas de Plim Plim! ¡Uno, dos y tres! ¡Abramos todos los huevos! ¡Sí! Es el huevo verde ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es May Lee! ¡May Lee es una gatita! ¡Y le encanta saltar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viene por aquí! ¡Sí! ¡Salta muy feliz! ¡Salta, corre y juega a la gatita May Lee! ¡Yu-hu! ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo amarillo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Hoggie! ¡Hoggie es un cerdito muy travieso! ¡Y un poco enojón! Si siempre se enoja y se queja de todo ¡Es Hoggie es un cerdito enojón! ¡Veamos el último huevo! ¡Sí! ¡Es el huevo rosado! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bam! ¡Es muy goloso y le encanta comer! ¡Es un oso muy goloso! ¡Les presenta Bam! ¡Aquí están nuestros amigos! ¡La gatita Meili! ¡El cerdito Hoggie! ¡Y el osito Bam! ¡Sí! ¡Qué divertido fue jugar con ustedes! ¡Haz clic en alguno de los siguientes videos para seguir divirtiéndote! ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a los Plim Plim Juegos! ¡Wow! ¿Abrimos juntos la caja de sorpresas? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Son huevos sorpresas de Plim Plim! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Abramos todos los huevos! ¡Sí! ¡Es el huevo rojo! ¡Sí! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Acuarela! Acuarela es una conejita. Es una gran artista y le encanta pintar. Acuarela pinta, pinta con colores de sol. Y el mundo es mucho mejor. ¡Sí! ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo amarillo! ¡No! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Neyo! ¡Nacio es un elefante! Es muy inteligente y le encanta investigar Necho el elefante No sabe que sabe un montón ¡Veamos el último huevo! ¡Sí! ¡Ese huevo azul! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Plim Plim! ¡Plim Plim! ¡Plim Plim es nuestro héroe del corazón y nuestro amigo más divertido! ¡Claro que sí! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! ¡Poder compartir tu amistad! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Para reír y cantar! ¡Compartir y chorrar! ¡Qué hermosa que es nuestra amistad! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aquí están nuestros amigos! ¡La conejita acuarela! ¡El elefante neyo! ¡Y el payaso Plim Plim! ¡Plim Plim! ¿Nos invitas a ver otro video? ¡Claro que sí! ¡Sí!